¡Ah! Esa es la pipa, mirá. Esta es la pipa del 4L. No sabía que tenía que ir así. Es la palanca de cambio en el manubrio, en el manubrio en el volante. No, tampoco, en un costado. Pero no sabía que tenía forma de pipa. Ah, claro, no lo conoció. No lo conoció chiquito, nosotros somos. Yo conocía la del Falcon. ¿Manejaste ese? Aprendí a manejar con ese. Sí, yo manejé también. Con la pipa. Y ahora hay caja automática. El Falcon está al costado del volante. Bueno, el automático. Como dice María Becerra. Ponete un automático. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Lucas. No se puede. No se puede. Hola, Luisito. Que esta canción no odio. ¿No te gusta? No, sí. ¿Qué vosotros? ¿Estamos bien? Bien, bien, bien. Acá estamos con bastante información. Vamos a tener todas las novedades del caso este de Santa Teresita. Qué loco. Todos los verán lo mismo. ¿Viste? Terrible. No aprendimos nada, ¿no? Terrible. Siempre hay... Lugar común decir no aprendimos nada como sociedad, pero la verdad que nunca mejor aplicado. Porque son casos muy similares. Son todos parecidos. ¿Se sabe quién es el culpado? ¿El asesino? Bueno, hasta hace 12 horas estaba confirmado que eran estos... Estos pibes, pero... Estos integrantes de la familia de COPE. COPE, como le dicen, que tiene antecedentes de todo tipo. Pero ahora parece ser que el que le da la apuñalada final es Diego Cejas. Mira. De 22 años. De Cejas y decía que Cejas quiso separar. Lo cierto es que es el décimo detenido de la causa. Qué locura. ¿Y a qué se dedica esa familia? Son todos vendedores ambulantes. ¿Vendedores ambulantes? ¿Pero que dijiste que tenían causa? ¿Por qué? Causa por tentativa de robo. Algunos por tentativo... Algunos por robo calificado. Ah, no. No eran vendedores ambulantes. Eran vendedores ambulantes que robaban. Claro. Sí. Con antecedentes. Vendedores con antecedentes. Sí. Sí. ¿Para vos se va a saber qué pasó? O vamos... Creo que avanza rápido. Porque, viste, como lo de... ¿Pasa un poco en la sociedad esta, o me parece a mí, que cuando este desgraciado hecho, cuando se produce que una banda de chicos rugbyers asesina, hay como una repercusión mediática mucho más fuerte y más condenatoria del hecho que cuando pasa ahora, en este caso, que una gente vendedora ambulante pasara. En un sector de la sociedad, Leo, te entiendo a dónde apuntas. Yo creo que en un sector de la sociedad. Yo no lo veo tanto en la tele el tema como el año pasado. Este, este, en TN, lo estoy viendo mucho, en La Nación Más también, no lo veo tanto en algunos medios cercanos al kirchnerismo, ¿sabés por qué? Por eso es justo que vos insinuaste. Una cosa es que lo matan rugbyers, otra cosa es que lo maten un vendedor. O sea, si lo matan Cheto, Garpa... Igual para C5N, después se dio vuelta con los rugbyers. Porque... C5N terminó defendiendo a los rugbyers en un momento. Sí, sí, por eso te digo. Fue raro eso. Pero no C5N, algún conductor de C5N. Ahí me va a llamar la atención. Pero bueno, igual hubo otro caso que también pasó desapercibido. Hubo un vecino de Ituzangó que estaban festejando el 31 de diciembre, cortaron la calle, el tipo se bajó del auto, dijo, escúchame, me están cortando la calle, yo quiero llegar a mi casa. Y le terminaron pegando un tiro y lo mataron. Sí, una locura. Hay como una idea que está dando vuelta a la sociedad de que la gente no tiene una mencha muy corta y de que estamos dispuestos a cualquier cosa. Y yo creo que se va a potenciar a medida que avance la crisis económica. Porque nos va a poner a todos muy locos. O sea, de acá a abril, mayo, va a ser muy difícil. No sé si coincidís. Sí, 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 sí. Porque hay que ver hasta dónde, cuántos aumentos más se aguantan. Y si la sociedad, como se suele decir en las redes sociales, entendió todo y le echa la culpa a los que le tienen que echar la culpa, yo no sé si es que entendió todo. Viste que la sociedad argentina también es bastante veleta. Sí, claro. No es políticamente correcto decirlo, pero es así. El mismo que hoy te aplaude por una idea, mañana te putea por esa misma idea. Lo que pasa que si es verdad... El fútbol pasa así también con los técnicos. Es que todo tiene que ver con el resultado. Si es verdad lo que dice Milley, que lo puso en un tuit y lo viene diciendo, que el rezago de la inflación del gobierno anterior y del desastre que hicieron va a ser entre 18 y 24 meses, o sea que vamos a estar dos años pasándola mal. Es mucho tiempo. Y como acaban de anunciar, el bondi va a subir todos los meses, por ejemplo, ajustado a la inflación y la NAFTA va a ir ajustando. Lucas, si vos me decís que lo que recibiste es un desastre total. Sí. ¿Y en cuatro meses lo solucionás? Sí. Sí, sos Gardel. No, no. No era tan desastre. Bueno, sí, sos Gardel, claro. Sí, no, o sea... Sí, sí, obviamente. Pero no, no importa, Milley, más, olvídate. No, no, yo entiendo. Vos me decís, esto es un desastre total, 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 esto vamos a quebrar. Y en tres meses hiciste algo, tú, tú, entonces decís, mirá, realmente sos un genio. Pero yo no digo que esté mal. Lo que digo es que la gente en algún momento no le va a dar, cuando el asado esté... Se va a necesitar mucha muñeca. Claro, claro, va a ser muy difícil. Porque vos tenés que ir arreglando, tenés que ir arreglando, pero con muñeca para tener sensibilidad y saber cuándo, acá no, acá sí, acá no, acá sí. Es quirúrgico. Acá no es. Ponemos anestesia, todo igual y chao. Lo que pasa es que el concepto de motosierra, por definición, es antagónico al bisturí. Sí, bueno, pero oiga, allá la motosierra quedó en el olvido. No, obvio, obvio. Ojalá sea quirúrgico. O sea, tiene que ser, tiene que haber una... Es una situación artesanal, te diría, de cuidado artesanal, porque vos tenés que cuidar que la gente pueda solventar esta situación. Con esfuerzo, lógicamente, con sacrificio, pero no podemos tampoco... O sea, en tal caso habrá que arreglarlo más tiempo. No serán 24 meses, serán 36. Un dato técnico que me aportan acá, hoy una reunión entre legisladores de LLA, la libertad avanza, y acordaron tratar de que mañana jueves, si no me equivoco, se constituyan varias comisiones y autoridades de la Cámara. Esto es fundamental para que la ley que mandó mi ley y el DNU se puedan tratar. Al mediodía van a tratar de constituir presupuesto, que es importante. 13.30, relaciones exteriores, asuntos constitucionales, que es una comisión vital. A media tarde, legislación general después, y la de juicio político, las 16.30. Todo esto es información que están haciendo circular y que mañana va a ser un día clave para constituir las comisiones, que son los lugares donde los diputados charlan para ver cómo avanzan los cambios que se puedan hacer en la ley, que se supone que se tienen que tratar en verano, hacia el 25 o 26 de enero. Sí, nosotros ahora en un rato, en el programa de Babi, vamos a estar hablando con alguien muy cercano a Javier Milei, en vivo. Muy bien. Y vamos a ver qué nos anticipa de todas estas cuestiones. ¿Vecino? No, trabaja codo a codo con él, y que todos lo conocemos. ¿Vale, Conan? Es posible también. No, pero lo que decía Leo también es fundamental. Yo creo que no se pueden equivocar ni siquiera en un gesto. Y bueno. Imagínate que aparece algún integrante de la Libertad de Avance en un jet privado. Afuera. En un lujo, en una vacación. Claro, lo de Jorge Macri lo viste, que se armó un lío terrible en las redes sociales. Bueno, sí, absolutamente. Ahora, sigue siendo tendencia en Argentina. Yo lo reitero porque me parece importante. Yo estoy a favor de que los políticos se vayan de vacaciones, tienen que descansar. Ahora, irte en avión privado, en medio de este bolonqui y este ajuste, es un malo. Perdóname, ¿Jorge Macri se fue de vacaciones? Sí, fue a pasar el fin de año a Punta del Este. No, entonces no se fue de vacaciones. Fue a pasar el fin de año. No, no, por eso. Pero, claro, porque yo estoy a favor. No es lo mismo. No, 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 no. Es así que no es lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, una cosa, te vas de vacaciones, asumiste el 10 de diciembre, no te puedes ir a vacaciones. No, de vacaciones no se fue. Vos sabrás un laburo el 10 de diciembre, no te vas a vacaciones en enero. Se fue a pasar la fiesta. Entonces, otra cosa, es por eso digo, se fue a pasar unos días, la fiesta, y volvió a la hora. Sí, sí. Porque si está de vacaciones... No, no, de vacaciones no. No, está bien, pero está bien. La forma en que se fue lo que... El tiempo tiene guillita, el tiempo tiene guillita. Obvio que tiene guillita. Sí, claro. Hay que ver por qué tiene plata si está en la gestión. No, no, pero como gesto es raro, digamos. De hecho, hay mucha gente muy descontenta con esto, sobre todo en las redes, que esto había salido ya anoche y ahora se volvió tendencia. Ahora, esa gente que estaba descontenta porque se fue Jorge Macri... No dijo nada de Cristina. Cuando Cristina se iba todos los fines de semana de Calafate, ¿decía eso? No, sí, pero... Bueno, entonces no entrés en la chiquita esa. No, no, no. Porque esa es... Para León, no me digas a mí que es chiquito y que no. Yo tengo una forma de pensar que es... Los políticos tienen que dar un mensaje... Todos, claro. Todos, todos juntos. Está diciendo Jorge Macri que va a reducir un 30% a la planta estatal porque no hay plata, entonces vos no te podés ir a un avión privado. Para mí, esta es mi opinión, como no puede hacerlo ningún político. Estamos de acuerdo. Después puede irse de vacaciones. En Bukebú o tener su propio avión privado. Perfecto. ¿Y de Cristina qué pensás? Lo mismo, lo mismo. Pero no es uno u otro. Son todos. No, pero Cristina no lo hizo para pasar una fiesta. Lo hizo 100.000 veces. Cristina hace una gran ruta, no redime o no exime de responsabilidad. No hablo de corrupción. Esto no es corrupción. Esto es utilizar... Esto es pagar un avión privado. No es corrupción. Claramente que no es corrupción. A lo mejor podemos... Como gesto está mal para mí. No importa. Seguramente tiene la plata para pagarlo. De multimillonario es Macri. ¿Esto lo pagó Macri o...? No, calculo que lo ha dado el pagador, me imagino. ¿Y Cristina pagaba ella o pagaba el país? No, el país. No, el país. No, el país. No, el país. De hecho, hay causa judicial. No, lo de Cristina. Hay un sector de la sociedad, y esto... Yo creo que no tiene autoridad moral el kirchnerista fanático. No pueden decir nada. No pueden decir nada. No, eso está claro. No pueden decir nada. No pueden decir nada. Si es kirchnerista fanático, no puede decir nada. Lo va a decir. Es contradictorio. Lo va a decir. O sea, van a decir algo. O sea, si es fanático, va a decir, va a defenderlo indefinido. No importa, la verdad. No importa. Hace 10 días hablaba con dos conductores de C5N, uno que me llamó por el tuit, el famoso móvil que se armó un despelote bárbaro. ¿Qué carajo te hiciste? ¿Qué carajo te mandaste? Dije lo que me parecía que había sucedido, que estaban guionando los móviles de televisión. ¿No era cierto? Lo cual es evidente. No. Ratifico lo dicho. Ratifico, ratifico. Redoblo la puerta. Y me decía, no, pero no se puede caminar la economía. Y yo le digo, pero fulanito, ¿de qué planeta viniste? Los cuatro años estuviste en silencio, hermano. Sí. Estuviste en silencio. Ahora toda la culpa es de mi ley, en 20 días. Igual, de verdad, ¿qué te va a decir hoy si hablase con fulanito? Pero ¿quién mandó a aumentar la nafta? Está bien, es verdad. Pero Massa también le había mandado a aumentar la nafta. ¿O no? Sí, sí, sí. Estoy respondiendo un mensaje de acá de alguien que me está aclarando algo sobre el viaje de Jorge. Igual te voy a decir una cosa. ¿Querés que hablemos de sexo mejor? Sí. Sexuya. Ajá, sexuya. Lo venía escuchando atentamente. Déjame cerrarte esto. ¿Cómo te gusta hablar de sexo? No, tienes razón. Solo hablar. Ya está, ya está. Solo hablar. Hoy más que hablar. ¿Sabes que tenía un compañero de trabajo que creía que el sexo oral era hablar de sexo? Que murió virgen. No, no, no. En serio. Era real. Boludo, pará. Pero pasaste de cero a mil en diez segundos. Sí, en los segundos. Viene hasta poner. Vos sos de los que está de acuerdo con la enmienda Wallman que es tus hijos, que son chicos, el día que crezcan. No tan chicos, mi hija cumple ahora dieciocho años. Ah, yo pensé que era más chica. No, no, no. ¿Tiene novio? Anda con alguien, pero ahora se... ¿Vos querés que todo lo que pase en la intimidad de tu hija, todo lo que pase, todo lo que involucre, pase en tu casa y no en un albergue transitorio? Depende, si lo tengo que pagar yo el albergue. No se les diga, mi tegas. Pero qué rata. Pero qué rato. Pero pará. Sería más raro. Vos te enterás por ahí que tu hija está yéndose a divertir. Decís, no, mi amor, hijita, quédate en casa. Está atrasado. Sí, pero coincido con... Para mí es rarísimo. Un integrante, aquí no quiero dar nombres, que lo dijo... Marinela. Yo prefiero no estar en ese momento. Yo no dije que prefiero no estar. Yo le dije, si van a estar más tranquilos, pará, no me digan las dos de la mañana, che, andate. Ah, claro, no, anticipame el plan. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo te dice tu hija o tu hijo? Dejame la casa solo. ¿Cómo llegás a decirle a tu papá, andate? Nosotros, Leo, le llegábamos a decir eso. Nosotros, yo no. Cambiar los tiempos. Ya sé que cambiaron los tiempos. Che, mañana, mañana, noche, mañana, ¿van a hacer algo? No, por... No, hagan algo. Listo. Ya está, lo están diciendo. Pero, ¿qué te van a anunciar que van a tener sexo? No, que van a decir que te recibe nada. Este no se acuerda cuando era joven. No, sí me acuerdo. Bueno, no te planificabas así, vos tenías sexo. Sí, me acuerdo. Bueno, no sé vos. Y caía en cada lugar a veces. ¿Cambia si es un hijo varón que una hija mujer? A Wilma, sí. Yo no. Sí, claro. No, 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 no cambia. ¿No sentís que tu hija es más vulnerable? Sí, por eso... Es un comentario machirulo, pero a muchos padres piensan eso. Yo no. ¿Vos no? No, no. El único tema, hay un tema biológico que es el embarazo y eso sí. Sí, ¿qué te parece? Tiene que haber educación sexual. Pero sí te diría, para mi hijo, para mi hija, no, no... Wilman y la ESI. No, no me bancaría. Hola, esto es un enfermatoso. Con muñequitos. Perdóname, eso funciona igual para el hombre y la mujer. ¿Qué cosa? Lo de la educación sexual. Eso sí. Porque la mujer queda embarazada, pero tu hijo varón puede dejar embarazada. No, está bien, pero yo te digo, no aceptaría que venga una persona distinta cada día, no importa si mi hija o mi hija. Claro, pero no vendría eso, porque están educados, porque una cosa es que tengan relaciones y otra cosa es que traigan un novio o una novia a casa. Sí, pero el límite... Cuando ya vienen a casa es porque ya es una relación. Los límites los tienen que marcar igual. Bueno, pero no sé, Wilman, ¿qué es? No le gusta nada. ¿Ves mucho? Perdón, perdón. Lucas, te noto metido. Y lo estás cagando. No, cero, cero, cero. Estoy teniendo una charla... Fuerte, forchi. Fuerte, fuerte. ¿Me querés meterte? No, sí me quiero meterte. No tengo hijos, no puedo experimentar ni dar consejos. Bueno, hablemos de vos, entonces. No, ya terminó el pase, mira. ¿Cómo que terminó el pase? Ya está, 15 minutos o no, ¿qué más quieres? Nosotros tenemos la nota pautada en 15 minutos. Tenemos 15 minutos para que hablemos. ¿Hacés un francos? ¿De vos? ¿Francos? No, 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 no. ¿Más fuerte que francos? Farina. Vamos a hablar con Adorni. Pregúntale, decíle a Adorni. Sé crítico. ¿Le puedo dar una pregunta para Adorni? Sí, sí, sí. La que vos quieras. Decíle... Con tono majúl. Si sigues jugando, si sigues jugando a los jueguitos. Con tono majúl. Manuel... No, pará. ¿Cuál es la opinión real que tenés sobre Serenilini? Serenilini. Serenilini. Sí, tenemos que aprender la opinión. Serenilini. Compañero de la nación, compañero, vino del programa Johnny varias veces, divino. Claro, en diciembre fue varias veces. Sí, fue... Sí, se me cayó, no sabía algo. Eduardo. Se me cayó, sospechabal. Empezó a aparecer. Raro todo eso, ¿no? Sacaron a Astétera, lo metieron a él. Iba a ir otro ahí también. Pero bueno, nada. Hay muchos periodistas que... O sea, hay tres periodistas que ingresaron al gabinete de Miley. Adorni, Lanari, que son dos compañeros nuestros de acá, y Serenilini. Que estaba los sábados a la mañana en la nación. Para mí deja a la nación igual ahora después de esto. Y a lo lógico, ¿no? Es muy complicado. Estaba continental también y también dejó. Ah, también estaba. Bueno, estaba la primera mañana. Espero que le paguen bien. No, no, pero no, ya se había ido antes. ¿Vos serías funcionario o vocero? No, 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 de ninguna manera. Vos estás acostumbrado a romper puentes, no a atenderlos. Claro, totalmente. Totalmente. ¿Y cómo hacés? Es que, ¿cómo hacés? Es difícil. Después de tirar piedra todo el tiempo, que es lo que hacemos los periodistas. Bueno, chicos, da las explicaciones, te volvés loca. Porque capaz los periodistas somos la peor raza que hay sobre la Tierra de ese edificio. Sobre todo vos, Lucas. Sí, sí, yo soy una basura de persona. No, pero aparte, ¿cuántos enemigos tenés en estos 15 años de carrera? ¿15 años ya tenés de carrera? Y tengo 40 que aprendimos de los 20. Sí, ponele ahí. 20. Sí, 20. Pero de calidad, ¿qué serán? ¿Cuántos enemigos fuertes tenés? Dos. Yo lo viste yo. ¡Qué maldad! Dios mío. ¡Qué maldad! A vos estuvo muy bien metido. La verdad que, tía, lo vi yo con maldad, pero estuvo bien. Muy bien metido, muy bien metido. Chapo, Chapo. No, porque estaba pensando yo también, tío. Algo bien tenía que hacer. Guionista de Casi Patriota. Yo también, tío, hace 30 años, digo, pero la verdad, robando. O sea, de esos 30 años, perdiste, bueno, bueno, ¿tuviste cuánto? Yo paro dos o tres. Tres apariciones. Sí, es verdad. ¿Cómo contabilizás los años de carrera? ¿Cuándo en primera? Desde tu primera nota, desde tu primera aparición, desde que empezaste a laburar formalmente de esto. ¿Desde el primer sueldo o desde que empezaste a laburar? Desde que empezaste a laburar. Yo no lo pasaron 15 años porque me pagaron el primer sueldo. Nada, desde que empezaste a laburar. Es más, le mandé un mensaje a Subirad y ni me contesta. ¿Dónde está Subirad? Subirad me parece estar de vacaciones. Ah, bueno. El año que viene, sí. Se hagan los gestos, ¿eh? No creo que se vaya pelado en un set privado. ¿Por qué? ¿Por qué es pelado? No podemos irnos. Porque es laburante. Es un tipo austero, claro. Es laburante. Por ahí es el avión de algún empresario, no sé. Imagínate que termine un escándalo de corrupción en su vida. Tenemos que contarlo. Por supuesto. Sí. No creo porque es un tipo honesto. Tiene ganas de que vaya. O sea, le encuentran dos palos verdes del auto, ¿viste? Encontrar un carpetazo que te salga. Terrible. Terrible. Entonces, ¿no serías funcionario y hace 15 años que estás jugando en primera? ¿Cuántos enemigos tenés ya? Realmente. ¿Alguno que si caes en desgracia te la pone? No, tengo un par. Sí, sí, sí. Colegas sobre todo. Que me deben estar esperando. El tema es si, bueno, si no caen los otros primeros. No, no tengo muchos enemigos. En general tengo buena relación con todos los periodistas. No, no, no. Por ahí alguno no me quiere. A alguno le he caído. Le he cayó mal. ¿Le cagué? Le he caído. No, le he caído mal. ¿Le cagué la novia? Pero no, no tengo. Algún político por ahí que me odia. ¿Por allá? Una vez, mirá, hice una nota, que me acuerdo que fue uno de los peores momentos, que más cagazo me dio todo esto, en Pinamar. Claro, en noticias. Sí, en ese momento era el perfil que fue una tapa del hotel de Pepe Albistur. Y que en teoría era de un empresario y fui a los seis meses de vacaciones a Pinamar y el empresario, al cual había acusado de ser uno de los testaferros de Pepe Albistur, me estaba justo comiendo en un restaurante. Me dice, separa, me ve y me dice, vos sos un hijo de público. ¿Cómo? No has entendido. Sí, vos hiciste esa nota. ¿En qué sentido me lo dice? Y en ese momento me corrió un poco de frío. Agarré y me fui a restaurar, obviamente, porque... Pero bueno, el tipo era un chorro y estaba ya bien los cagados conmigo. Pero en general no tengo. Vos debes tener más enemigos. Pero quiero que mañana hagas la lista de enemigos de la suya. Uh, no, 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 no son tantos. Son algunos jodidos. Siempre te va a cuidar. Chau, Luis. ¿En qué se parece una mañana lluviosa de domingo a un colchón gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados.